Con el PRD no vamos ni a la esquina, afirmó enfática la senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, al referir que el blanqueazul no irá en alianza con el aurinegro para enfrentar los próximos comicios en el Estado y quitar al tricolor del poder. Realizó un análisis donde refirió que las entidades que han sido gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática enfrentan las deudas más severas y existen los mayores índices delincuenciales. Hemos sido enfáticos en que no vamos con el PRD ni a la esquina. Lo dijimos la primera vez que nos reunimos, cuando el presidente Madero nos invitó y lo volvimos a decir cada vez que nos hemos reunido. Entiendo además que la Comisión Permanente discutió la semana pasada la posibilidad de ir con el PRD en algunos estados o procesos electorales y quedó claro que en Michoacán no vamos con el PRD, subrayó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.